Me la paso bien sin ti Pero no me conformo con bien Porque solo contigo es un 10 Aprendí a besarlas por ti Pero es que ninguna es así Tanto como tú, tanto como tú Nadie como tú Me la paso bien sin ti Pero no me conformo con bien Porque solo contigo es un 10 Aprendí a besarlas por ti Pero es que ninguna es así Tanto como tú, tanto como tú Nadie como tú He perdido el tiempo Buscando el amor Cuando todo lo que siento En ti se quedó Y ahora por mucho que buscan otros besos Lo que ese beso me dio No se siente como se sintió Es como que se apagó Desde que ella ya se fue Me dicen que fue un error Un error que volvería a cometer Sin duda Vuelve a mi cama con tu piel desnuda Eres la musa más confusa de mis dudas Yo era el malo de toda esta movie Tú solo eras un regalo Con ese booty Con esa cara Con ese cuerpo Con esa forma de mirarme Y parar el tiempo Paralitarme Por un momento Tengo dentro tanto Que no sé cómo soltarlo Si por mucho que te cante Sé que no vas a escucharlo Ya me has dejado en el suelo De mi cuarto Escribiendo letras Mientras me desangro Sin que sirva de algo Me la paso bien sin ti Pero no me conformo con bien Porque solo contigo es un diez ¡Gracias! ¡Gracias!